Es importante destacar el fracaso, mayúsculo, del Partido Socialista y de sus aliados, ahora renombrados con el nombre de Sumar. Podemos afirmar que los partidos del gobierno están más débiles que nunca, a la vista de los resultados electorales, y esa debilidad hay que aprovecharla. Es decir, es el momento de seguir retratando, de seguir destapando todas y cada una de las tropelías que está protagonizando el Partido Socialista con los socios, con los separatistas, con los herederos del terror, y no hay que ceder ni un milímetro ahora. Nunca debíamos haber cedido ni un milímetro, nunca deberían haber cedido ni un milímetro, pero menos ahora. Están más débiles que nunca, lo hemos visto, tienen menor apoyo, han recibido un varapalo electoral, sin ningún tipo de dudas. Luego, es el momento de no blanquear al Partido Socialista, de no sentarse con el Partido Socialista con un mediador entremedio, humillando a la nación y dándoles balones de oxígeno. Hay que combatir al Partido Socialista, señalarlo como el verdadero enemigo de los españoles de la mano de los separatistas. ¿Por qué es eso lo que está haciendo el Partido Socialista y el Partido Popular? Unos directamente y otros indirectamente es blanquear a uno de los mayores enemigos que tiene España, que es el separatismo. Y hay que recordar que cuando Sánchez está más débil, es cuando Sánchez es más peligroso. Luego, es ahora cuando nosotros no vamos a dejar de poner el foco en el Partido Socialista, en Pedro Sánchez, en los partidos separatistas, porque es ahora cuando ellos van a intentar seguir socavando los fundamentos de nuestra querida nación. Y por último, insistir en el mensaje que dimos ayer, no son buenos resultados para España porque el separatismo ha incrementado en apoyos. Y cuando el separatismo recibe más apoyo, el conjunto de la nación se resiente. Por mucho que algunos se intenten camuflar bajo eufemismos, bajo una supuesta moderación, son los separatistas quienes ayer incrementaron en apoyo. Y eso hay que denunciarlo. Y nosotros lo vamos a seguir combatiendo y lo vamos a seguir denunciando.